Este viernes la biblioteca va a estar cerrada porque, bueno, nos vamos, como anualmente lo hacemos, a participar de lo que es la Feria del Libro a la Ciudad de Buenos Aires. Esto se hace gracias a que CONAVI nos da un subsidio especial, del cual, bueno, en las bibliotecas podemos participar. Así que, bueno, vamos a estar participando en la feria el día viernes. Sería el viernes 3, sábado 4, y el domingo 5 ya estamos pegando, digamos, la web. Ya tienen idea de las editoriales, los lugares que ustedes van a ir a recorrer, tenemos un listado. Ahora solo nos espera que nos alcance el dinero, pero sí, ya tenemos un listado con las editoriales, con material que queremos, digamos, traer que, bueno, que el año pasado nos quedó por comprar, material nuevo que fue saliendo durante el año, y material que hay gente que, bueno, que se acercan y nos piden algún libro y que, o sea, es como que lo recomiendan o les gustaría que esté en la biblioteca. Entonces, bueno, nosotros vamos haciendo todo un listado y, bueno, y allá vamos a la compra. Seguro, seguro. Bueno, este año es, ya te vuelvo a decir, es gracias a un aporte que CONAVI nos da, que, bueno, este año es un poco menos y todos sabemos que el costo de los libros es mucho más, digamos, que todo aumentó y que tenemos que hablar de, qué sé yo, una forma de decir, la última novela de Florencia Bonelli está alrededor de mil pesos, para que tengamos una idea, digamos. Entonces, bueno, por eso viste que durante el último fin de semana de marzo y los cuatro domingos de abril estuvimos haciendo esta Feria del Libro Usado, que, bueno, gracias a la comunidad de San Carlos, que siempre acompaña a nuestra institución y se acercó y compró, esa platita que también se fue juntando es para la compra de material nuevo. ¿Qué resultado tuvieron con esta propuesta? Muy buena. Muy buena. Ya después de la vuelta vamos a estar hablando un poco de montos, pero no, gracias a Dios y a nuestra comunidad y, bueno, y a toda la gente que nos visitó. En realidad, digamos, no era necesario que vengan a la feria y que compren, sino, bueno, que vengan a ver de qué se trataba la feria. Tampoco es libro, son libros que teníamos en la biblioteca, sino que nosotros siempre dejamos bien en claro a la hora de recibir donaciones que el material que la biblioteca no tiene y que a nosotros nos puede llegar a interesar, lo guardamos. Si el libro está manchado, sucio, se vende como papel. Y si no, lo otro lo guardábamos y lo mandábamos a veces a otras bibliotecas populares que se estaban abriendo. Pero, bueno, se nos ocurrió esta idea de la Feria del Libro y esos son los libros que se estuvieron vendiendo. Está, dio muy buen resultado. Muy buen resultado. A la vuelta ya los comprometemos para que nos cuenten de la Feria de Buenos Aires porque para quienes nunca tuvieron la experiencia es multitudinario y, bueno, tienen la opción de poder estar en contacto con lo nuevo en cuanto al libro. Sí, sí, con lo nuevo. Es más, siempre, digamos, en los diferentes stands, a veces hasta se encuentra el autor del libro filmando sus ejemplares, dando conferencias. No, es muy interesante. Ojalá, bueno, podamos traer todo lo que tenemos anotado. Seguro. Que el listado es grande, pero bueno, vamos a hacer magia. Bien. Vamos a anticipar este fin de semana nuevamente las puertas del cine Rivadavia van a estar abiertos con una propuesta de teatro más que interesante. Sí, este domingo 5 de mayo, a partir de las 20 y 30 horas, hay teatro nuevamente, ya que es como que venimos de casi todos los fines de semana con una actividad. Bueno, la directora de esta obra que se llama Babilonia es María Rosa Pfeiffer, que es, digamos, la que el domingo pasado estuvo actuando con Raúl Cray, en ¿Por qué me demoro tanto? Ella es una excelente, digamos, en actuación, así que creo que como directora también. Ella es de Humboldt, o sea que es casi nuestra, digamos, porque está muy cerca. Así que bueno, estamos invitando todos a este grupo que es de, que se llama Babilonia la obra. Ya las entradas están en venta, tienen un costo las anticipadas socio de 100 pesos y el no socio de 130. Y si no en puerta esa misma noche, una entrada general de 150 pesos para todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!